¡Suscríbete al canal! Pero no me, no me, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que me dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y tus desajos que me dicen que me lloran cuando te vayas Pero no me, no me, no me, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo No me, no me, no me, no me, no me, no me, sabes que estoy a tus pies Es lalalalalalalalalala La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy ante el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto No me, 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 no me ¡Suscríbete al canal!